Perdóname, si no supe que solo querías pasarla muy bien Y has perdido mi tiempo mandándote rosas y versos de amor Me equivoqué, de Marte y de la famosa Nancy Che Por haberte entregado mi vida, mi alma, mi cuerpo y todo mi ser Pero el tiempo pasó, la vida te jugó Lo nuevo es nuevo Y ahora vienes muy arrepentida a pedirme Te padeceré en esta noche No me acordaste, mi amor ¿Cómo dice? Esto es frecuencia que Sigue, sigue Hoy, ¿dónde estarás? Si conmigo tenías de todo mi amor y mi paz Sé Todos los amigos de Discomóvil Vaca Jr. Porque se te hizo fácil Y su staff técnico Puro chanaguito El tiempo pasó La vida se encargó Lo que hiciste conmigo se pagan con crecer Niño Y heridas de amor No te alabas de allá en la escuelita, el niño Perdóname Si no supe que solo querías pasarla muy bien No habría perdido mi tiempo Mandándote rosas y versos de amor Me equivoqué ¡Qué bonitas luces! Por haberte pedido que fueras a... ¡Esta técnico, Master Boy! ¡Gracias! Por haberte entregado mi vida Mi alma, mi cuerpo y todo mi ser Pero el tiempo pasó La vida te jugó Pídelo por su nombre, se llama Me equivoqué Perdida a pedirme de verdad ¡Esto es lo más nuevo de Frecuencia! Frecuencia 84 Solo jugaste con él Ahora te quedas Triste y vacía Baila, bonita Para el famoso Juanito Toda la banda Chulo del Aldo El famoso café Perdóname Si no supe que solo querías pasarla muy bien No habría perdido mi tiempo Mandándote rosas y versos de amor Me equivoqué ¡Uh! Por haberte pedido que fueras hasta mi mujer Por haberte entregado Mi alma, mi cuerpo y todo mi ser Balán Cruz, la pequeña Aris Y la gordita Este es su cumbia Sube ¡Finaliza!